Juventud de Socialistas de León inicia una nueva etapa con Laura Busto a la cabeza. La joven asume el reto con emoción y con el objetivo de luchar en conjunto con el PSOE por la juventud leonesa buscando nuevos proyectos y alternativas de trabajo que eviten la sangría poblacional de la provincia. Todo ello con una nueva ejecutiva que también buscará la igualdad. Voy a hacer una ejecutiva pequeñita. La ejecutiva va a estar formada sobre todo por mujeres porque creo que ya es hora de que las mujeres vayamos tomando un poco el mando. Con el apoyo del secretario de Juventud de Socialistas de Castilla y León, Francisco Díaz, en la clausura del XIV Congreso en León, Laura Busto se ha comprometido con sus compañeros a trabajar por una provincia especialmente castigada. Con su valía, conozco su determinación, es una persona con mucha fuerza. Estoy convencido de que va a liderar un muy buen equipo y un muy buen proyecto para luchar y para dar voz a esos jóvenes que tan poco representados a veces se han sentido. La nueva ejecutiva buscará generar alternativas de futuro para que todos los jóvenes leoneses puedan crear su proyecto de vida sin tener que abandonar su tierra. Los jóvenes es uno de los colectivos más damnificados en esta provincia. Muchos de ellos han tenido que emigrar hacia otras provincias, incluso hacia otros países, buscando una alternativa de futuro. Es clave que haya una voz reivindicativa de los jóvenes de esta provincia. Con un cambio en la ejecutiva, Juventud de Socialistas de León asume el reto de cambiar la situación de la provincia trabajando por el futuro y la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, pero empezando desde dentro. Vamos a seguir siempre. Orgullo y honor que nos damos este gran proyecto que es el que iniciéis hoy también.